¿Te gustaría que tu GTA San Andreas pasara de 30 FPS a 60 FPS? ¿Para qué así a la hora de jugar todo se vea y vaya mucho más fluido haciendo que tu experiencia de juego aumente considerablemente? Bueno, pues si es así quédate en este video para que sepas cómo hacerlo. Si eres suscriptor del canal sabrás que ya había subido a mi canal este mod, pero al salir la versión 2.0 este dejó de funcionar, así que con el que les traigo ahora funcionará sin ningún problema. Lo primero que deberán hacer es ir al enlace que está en la descripción y descargar el mod subido por Mediafire. Ahora se van a una aplicación para extraer archivos y buscan el lugar donde se les descargó, al localizarla dejan presionado el archivo y le dan en extraer aquí. Al acabar, se van a un explorador, y verán 3 archivos, el primero es el que rompe la barrera de los 30 FPS y hace que el juego vaya a 60, y los otros dos sirven para mostrar los FPS en pantalla, eso es opcional instalarlo. En fin, copian los 3 archivos a la siguiente ruta. Y así de fácil se instala. Ahora bien, que el mod se llame 60 FPS, no hará que por arte de magia tu juego mejore en rendimiento, simplemente hace que tu GTA se pueda jugar a 60, por lo que si tienes un celular de gama mierda, puede ser que no te funcione y no notes ningún cambio. Pero aún así no pierdes nada con intentarlo. En fin, espero que este mod les haya sido de utilidad, y puedan disfrutar ahora más su GTA. Si el video les gustó por favor dejen su like, suscríbanse y comenten, para que así Youtube recomiende este video a más personas.